Música Bueno, caso real. Vamos por una travesía a Graciar y el primero de cordada se cae una grieta. ¿Te caes, Fernando? Se cae una grieta. Automáticamente el compañero que está detrás hace autodetención con el piolet en la nieve, clava un piolet para hacer. Y clava también las puntas de los crampones en el suelo con los pies, haciendo posición para evitar que le arrastre el peso que lleva Fernando. El peso nunca sería real, no sería 90 kilos, sería algo menos por el roce de la grieta, ¿vale? Estaría aguantando con su arnés a la IMO unos 70 kilos. Monta una reunión para transferir la carga de la cuerda que tiene su peso a un nudo autoblocante. Monta en la nieve, ha montado ahí una reunión, hace una triangulación para transferir ahí la carga. En su caso él la quiere bloquear, por lo que sea, la quiere bloquear, perfecto, ¿vale? Se puede bloquear o no. No me fío, no me fío. No se fía de que un piolet le pueda saltar y el otro no, bueno. ¿Qué más podríamos poner a parte de piolet? Un tornillo de hielo. Estacas. Estacas. Vamos con esquís. Un esquí, ese es el mejor seguro de todos. Pero protegeríamos la cuerda con los cantos del esquí, que el canto del esquí corta, ¿vale? Pero si protegeríamos ese canto del esquí, si nos toca la cuerda del canto, con un gorro, un guante, con algo que rozase, evitar que roce el canto vivo con la cuerda o en la corta. Canto corta como cuchillo, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué más cosas podríamos poner en la nieve? Tornillo de hielo, ¿no? Si hay hielo duro, consistente, estamos cerca de una zona glacial, suele haber hielo. Es rara a veces una mochila, porque la nieve es mala, ¿vale? Haciendo una seta difícil, pero bueno. Una seta, como último recurso, y no hubiera una nieve muy buena, una seta muy amplia, no te da... Tienes cuenta que te está tirando el compañero hacia abajo. Tienes que hacer una seta muy amplia, muy complicado. Mejor es dos piolet en forma de T, enterrado lo más profundo posible. Lo máximo que pueda para transferir la carga. ¿Entendéis este paso? Súper importante. Transferir carga de la cuerda verde a la reunión que ha montado ahí con los piolet. La cuerda que queda inactiva va a montar la microtracción. Ahí está, vale. En cuanto desbloquee el gatillo, ahí está, vale. En cuanto yo tire de aquí, y tire un poquito, a ver un momento si lo sube bien... Vale. Este ya queda libre, ¿vale? Este mojitón ya queda libre. Quito el marcha o el prusik que tengo puesto en la cuerda principal. Ahora mismo está transferido el peso al microtracción. Y yo de este reverso que tengo, de este nudo que tengo aquí puesto... No lo voy a quitar, lo voy a utilizar para polearme luego, hacia arriba. Mi baga de anclaje, voy a tenerlo aquí, y voy a acercarme. Esto ahora mismo está bloqueada la cuerda, ¿vale? Voy a acercarme al herido, con la cuerda verde al lado, para luego tener ya, y aprovecharle el viaje para luego recuperar para arriba. Me acerco a Fernando, con el marcha al puesto, por tener una seguridad, por subir a Madrid a tener ahí una seguridad. Fernando, ¿cómo estás? Javi, socorro. ¿Me puedes ayudar? No. No te puedo ayudar. ¿Estás herido? Tengo la pierna rota. Bueno, incluso hasta inconsciente. Sería uno entre mil, pero puede ser el caso. O sea, tengo un golpe, salgo inconsciente. Este sería colgado ahora mismo, crear vacío. Tenemos un tiempo estimado de la media hora, antes de que las piernas dejen de estar con sangre. ¿Vale? El corte se llama ortostático, que se llama, ¿no? Este que tengo aquí ya hecho, ya lo aprovecho. La aprovecho. ¿Cómo la aprovecho? Yo ya me desanclo de aquí. La cuerda que tengo verde, que viene de allí, de reenvío, ya la paso por aquí. Ya la puedo polear. ¿Cómo la poleo? Con la polea. Con la polea. Si no tienes polea, podrías decir... Directamente de mosquetón. Directamente de mosquetón. Que no tenemos polea, mosquetón. ¿Pierde eficacia? 51% frente a un 70%. Esta. ¿Vale? Pasamos por aquí la cuerda. La colocamos. Y esta sería la cuerda de tiro para la vuelta. Voy a quitarla aquí para que lo veáis claramente. Voy a quitar esto para que lo veáis, ¿vale? Quito esta para que veáis más claro todo el... más limpio todo el tema. Ya tendré aquí este lo máximo posible que pueda acercarme a la grieta. Luego explicaremos algunos detalles más. El tema del piolet se queda en el labio para evitar que el labio siga clavándose hacia abajo. Aquí diría un piolet de los dos que tengo. Si los dos están utilizados, pues una mochila, algo para que la cuerda... Esto haría así. Y él iría para abajo. Entonces el labio se va a ir clavando. Cuando yo suba con la cuerda, esto va a seguir haciendo un serraje en el hielo. Y va a ser más complicado subirle, ¿vale? Bueno, ya tengo una hecha. Ahora, esto sería un polipasto 3.1. ¿Lo vemos? 3.1. Pero a lo mejor en este sentido me interesaría cambiarlo de dirección. Me interesaría meter aquí otro mosquetón. Otro mosquetón más cómodo, me va a caber. O aquí, ¿vale? El peso principal conviene que esté en la parte más próxima al brazo largo del mosquetón. Y este, aquí. Entonces, ya tengo esta polea. Aquí puedo meter otra polea más. En este caso, ¿qué polipasto tendríamos? No pesan nada. C1. Sigue siendo 3 a 1. Sí. ¿Por qué? Diréis, pues hay una polea más, hay otra cuerda, ¿no? Sería 1, 2, 3 y 4 o no. Un reenvío nada más. Las poleas fijas no desmultiplican. Cambian de dirección. Lo que hemos hecho es un cambio de dirección para favorecer, como hicimos otro día la nieve, que la cuesta está hacia abajo y yo hacia abajo, en cuanto yo ate aquí esto, lo ato a mi cuerpo, yo tiro del cuerpo, no tiro de las manos, ¿vale? Tiro con mi cuerpo con crampones. Y tiraría hacia atrás con la gravedad mía, aprovechándome de esa gravedad. Sería un 3 a 1, pero con favorecimiento de la gravedad de la cuesta. Si estuviera al revés, no me compensaría. ¿Vale? O sea, si la cuesta estuviera, en este caso, como está aquí, más o menos el horario, pues a lo mejor la haría directamente tirando al revés ese melodito y yo tiraría directamente de esta cuerda, atada aquí el nudo y para arriba. ¿Eso lo veis? La diferencia. En este caso, ¿cómo podría hacer un 4 a 1? Con otro... ¿Lo digo o no? Quien sepa, quien quiera que lo sepa, ¿cómo podría hacer aquí un 4 a 1 real? Esto es un 3 a 1. Como está ahora mismo es un 3 a 1. ¿Cómo haríamos un 4 a 1? Con otro machar. En vez de ser fija, la pondría aquí, con un titlo. ¿Por qué cambia la cosa de un 3 a 1 a un 4 a 1? Porque esta polea es móvil ahora mismo. Se está desplazando, se está desplazando, ¿lo veis? ¿Se desplaza? Sí, sí. 1, 2, 3 y 4. Es un 4 a 1. ¿Esto lo tirando lo vimos? Sí. Pues ya sabéis algo más. Esos son 5 pagos más. Sí, sí lo vimos en el último plástico. Vale. Yo lo vimos haciendo ahí un 4 a 1. ¿Vale? Y fijaros lo poquito que me cuesta... Mete peso, mete peso, mete peso. Fijaros lo poquito que me cuesta a mí moverle. ¿Cómo multiplicar? Eh... Este Álvaro, ven. Ven. Tira esta cuerda. Un tío que pesa, que está echando el mismo peso. ¿Vale? No se van los piolets. No hacen nada de puerta, ¿no? Eh, nada, ¿no? No mueven los dos sin ningún problema. No, pero sí, es muy fácil. Vale. ¿Qué haríamos cuando ya llega al tope esta cuerda? Esta es la cuerda que se va a mover. Volverá a moverse, ¿no? La movemos. Y todo el recorrido vuelve a extenderse otra vez. Porque al final tú vas recuperando cuerda y hace... Uy, se queda todo pegado ahí, todo junto. ¿Vale? Pues ya tendríamos un poquito más de extensión. Ya ha llegado al máximo. Cuando esto está aquí ya en su cuerpo, es que ya está en el borde de la grieta. Está arriba. Y ya cogería, cortó la cuerda y le digo, ahí te quedará. Pero, transferencia de cargas. Un 4 a 1, favor. Y después de transferencia de cargas, hacemos el 3 a 1. Olvidaros del 4 a 1. Eso sería un dato más. Para que tengáis en cuenta dónde está la diferencia entre polea fija a polea móvil. ¿Qué me cuesta hacer esto? Nada, nada. Tengo un punto más favorable para mí. Un 4 a 1. Esto va a pasar una vez cada un millón. Yo iría hasta la grieta más o menos, que imaginemos que aquí ya está la grieta, porque si no luego nos va a dar la cuerda. Me lleva la cuerda a auxiliar. Entonces, aquí sí, como hemos visto antes, la diferencia es que si quisiera hacer un 3 a 1, pasaría esta cuerda, ¿no? La cuerda inactiva. La pasas por la polea y la pasas aquí. Ahí. Eso sería como hemos visto antes, un 3 a 1, ¿vale? Entonces, la diferencia es que para hacer el 5 a 1, para meter ahí otra polea más móvil, quitas esta cuerda. Dejas aquí la polea si quieres. Sí, deja la pierda hacia ahí opuesta. Y utiliza una cuerda auxiliar. Utiliza la cuerda auxiliar. Entonces, esta cuerda auxiliar nos va a hacer, como la cuerda inactiva, pues va a hacer el mismo papel. Se va a venir aquí. Explica que ahí quedaría fija. No sería móvil. Diferencia entre marino y simple, marino y compuesto. ¿Para otro anclaje distinto? Ese se puede... Si pudiéramos anclarlo con una astaca en un anclaje diferente, mejor. Esa es la ventaja del 5.1, que no sobrecarga la reunión. El 7.1 sobrecarga la reunión. Aquí, pues bueno, al pasar esto mejor hago un 7.1. Pero bueno, que veáis todo el procedimiento, ¿vale? Venga. Vale. Y aquí ya, una vez que sí que tenemos la cuerda, el cordino auxiliar pasado por la polea, podemos pasar, si tuviéramos otra polea, por poner otra polea y si no el mosquetón. Pero bueno. Si tienes poleas, pues... Ahí. Ahí. ¿Lo veis que sería un 5.1? Ahí. Me ha dado un reenvío y abajo. Y ahora, si quisiéramos, eso es. Aquí podríamos. Si quisiéramos tirar con pendientes favorables hacia abajo, sería 5.1 con... Eso ya sería solo un reenvío. Aquí te haces el 8. Y tiras desde el arnés. Nunca tiramos con las manos en la cuerda. Nunca. ¿Por qué? Porque nos quemamos o... Ya aprovechas la pente. No va a tener fuerza. Mejor un cuerpo, ¿no? Tira tu cuerpo. 5.1 y ya tiras para atrás con tú. Cuando ha llegado al final, ¿qué parte es la que tenemos que mover? El prusis. El prusis. Amarillo. El prusis rojo. La cuerda inactiva todavía nos queda. El prusis rojo, ese que mueve para ir adaptando ese cordino amarillo. Se trata de hacer, contra más iras y vueltas, más... Claro, pero lo que haces es desmultiplicar la carga. Cuanto más cabos de cuerda tengas por medio, más le multiplicas. Lo que pasa es que más lento es el recuperación. Sí, ya. Tienes que hacer, por cada metro que sube él, has hecho 20 metros de cuerda. Sí, claro. Lo ideal sería tener más cuerdas, claro. Porque así no tendrías que... Esto es sistema reductora, parece ser, ¿eh? Claro, claro. Esto es una... Lo que utilizan en los talleres para subir un coche. Sí, sí, sí. Un tiblock. Pues un tiblock. ¿Vale? Y pasaría la cuerda que está fija en el anclaje de la reunión. El cordino, perdona. El cordino auxiliar pasaría a formar parte de la cuerda. Y ya sería móvil. Al ser móvil pasa de un 5.1 a un 7.1. Él va a tirar de la cuerda verde. Y ahí ya teníamos un 7.1. Cuando él tira de ese cabo, este también se mueve. Se desplaza. ¿Lo ves que se desplaza? Sí, sí, sí. Se desplaza, se desplaza y se desplaza. Por lo cual, tres poleas móviles. Una fija. Esa es la antirretorno. Esa nunca se mueve. Mucho follón, ¿no? Y aquí, cuando llega... Cuando llega ahí. Cuando llega... Cuando llega... Madre mía, increíble, ¿eh? Y está haciendo fuerza, perdona, ¿no? Está haciendo fuerza y... Que sí que... Subirías... Si es un 7.1, ¿cuánto peso subiríamos? Si pesa, 90 kilos. A ver, tira ahí si puedes poner. Vemos como él... Escolando. Cogete la ropa. Él va haciendo el paso de 7A. Podría ayudar un poquito, mientras que sale y le tira todos los pesos para arriba. ¿Lo veis? Cuando llega arriba... Arriba... La microtransuna ahora mismo ha dejado de ser efectiva. Ya. Lo veis, ¿no? Porque ya ha llegado al final. ¿Y cómo...? ¿Vale? Tendríamos que ir corriendo ese metro... Cada día... Pum, metro. Recuperamos. Tendríamos que ir allá... C젠ah a痛 ejercicio, el… F wolf...